qué tal amiguito como estamos hoy vamos a estar haciendo un trabajo con el pegamento uve le dicen así su nombre de fábrica pero también le decimos uve acá ese pegamento para pegar infraestructuras de acrílico se utiliza con el sistema de ultravioleta vamos a hacer este vídeo un poquito rápido para explicarle cómo es la cuestión es sencillito a mí en lo personal me gusta trabajar con éste este pegamento vamos a pegar un trofeo así que vamos a poner vamos a poner aquí hay que calcular bien ponerle un poquito nada más él se va esparciendo solo cuando uno pone la otra infraestructura arriba vamos a ponerla aquí ahora encendemos la lamparita ultravioleta bueno ahí se me movió un poquito pero solamente ahorita la vamos a limpiar bueno no está del todo cuadrado tampoco pero este es como un ejemplo no ahorita porque tenemos que estar utilizando el celular y y y no podemos puede utilizar las dos manos desahogadamente esto solamente se le lleva como unos 60 segundos o 30 para que pegue bueno ya ahorita vamos a quitarlo de ahí para mostrar cómo quedó pegado mira amiguitos cómo quedó a pesar vamos a ver por aquí donde se nos movió un poco mire que no quedó ni chorreado nada aquí tenemos el trofeo ya con pegamento a través de la luz ultravioleta vamos a ver por acá atrás y aquí tengo un papelito por eso que se vea así vamos a quitarlo como les decía al principio como estoy pues haciendo el ejemplo tengo el ser en la mano se me dificulta pero mire que lo tenemos pero transparente y fuertes y fuerte este pegamento es bien fuerte bueno mi gente esperemos que les haya gustado este vídeo esto es solamente un ejemplo ya que éste es un un trofeito que estaba por ahí bastante rayado pero así es que nosotros trabajamos lo que son los acrílicos más en lo que es el sistema de trofeo porque como ustedes saben esto tiene que quedar bien transparente bien bonito como si fuera un diamante así que mi gente aquí está la magia que es el cuben y la lámpara ultravioleta y eso es lo que se encargan de hacer este trabajo bendiciones mi gente y nos vemos hasta la próxima y y y